Saludos amigos, yo soy Juan Martínez y esta es otra aventura más de Viajando a la Boricua. Y hoy nos encontramos en un pueblo maravilloso que se llama San Antero, en el departamento de Córdoba, en Colombia, justo al noroeste del país, en el Caribe colombiano. Acompáñanos para que conozcan un poquito más de este pintoresco lugar. Acompáñanos para que conozcan un poquito más de este pintoresco. Acompáñanos para que conozcan un poquito más de este pintoresco. Acompáñanos para que conozcan un poquito más de este pintoresco. Aquí en el pueblo San Antero es extraordinaria y simplemente usted sale de ella y se encuentra con esta majestuosa playa. Y seguimos aquí en el faro del capitán y se encuentra con nosotros Gisela. Gisela, cuéntame cómo es la experiencia de quedarse aquí frente al mar. Bueno, acá tenemos un hotel, es pequeño, tiene una capacidad para más o menos 45 personas, cómodas, todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión, subaño privado, nevera tipo minibar. Es un lugar especial para descansar. Es muy, muy familiar el hotel. Tenemos unas bonitas playas. Lo más interesante es que no hemos pasado hambre porque aquí usted desayuna, almuerza. Ofrecemos y ofrecemos si el West Bay quiere el paquete completo con desayuno, almuerzo y cena o si simplemente quiere hospedaje. Eso es bien interesante, señora. Así que ya lo sabe, aquí en el faro del capitán. Vamos a ver las habitaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.